Amigos amantes de la música llanera Colombo Venezolana Les saluda Laura Lucía Rendón desde Villavicencio, Colombia Deseándoles una feliz navidad y próspero año nuevo Lleno de amor, paz y muchos sueños por alcanzar Los invito a escuchar mis canciones por Radio Favorita La de la canta criolla venezolana Voy a cantarle al estero y a las vacas de otejar Al padrote del rebaño y a la troja de la sal Al espino florecido y al viejo camino real Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela En el Tese el folclor de dos naciones Colombia y Venezuela